Hola, el refugio al lado presente, haciendo fuerza hoy por Argentina, muy bien. Hola, acá tenemos a Brisa, acá tenemos a Fer, ahí tenemos a Milagros, mi dulce Ebi, William, mi negrito charlatán Sheik, y dulce bonita, muy bien mamá, todas con los colores patros y por supuesto la diosa, la diosa Isi, mi perrita niñera, muy bien, cuidando a todos los hermanitos, muy bien mamá, qué bien se portan. Bueno, besos alados para todos y mucha fuerza hoy, y gracias, gracias, gracias por poder compartir este momento hoy todos unidos y alentando a nuestra selección. Muy bien, chau, 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 besos alados.